Más de tres horas ha durado el asedio policial a este banco, dentro de un atracador que ya había abierto fuego y herido a uno de los agentes. Al final un mediador ha conseguido convencerle para liberar a los tres rehenes que tenía consigo. El atracador después se ha quitado la vida. Ha sucedido todo en Cangas de Onís, en Asturias. Otro segundo atracador está detenido. Buenas noches, tremenda la película de los hechos y casi cómico, si se puede decir, el relato de la huida de Puigdemont a Bruselas. Sostiene que no volverá hasta que tenga garantías de un juicio justo. De entrada, la audiencia le ha citado a él ya todo su gober el jueves y el viernes. No estoy aquí para pedir asilo político, no es una cuestión de la política belga. Estoy aquí por ser la capital de Europa. No pide asilo, pero se considera, como ha llamado a su página web, un presidente en el exilio. La audiencia ya le ha citado a él y también el jueves y el viernes el Supremo llama a declarar a Forcadell y a otros cinco exdiputados en calidad de investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Y reunido desde las seis de la tarde el gobierno en un consejo de ministros extraordinario en el que se han abordado las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. A su término está previsto que comparezca excepcionalmente desde Cataluña el delegado del gobierno en esa comunidad. Más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a las urnas ese jueves. Son más que en 2015. Habrá más de 2.700 locales electorales y 8.200 puntos de votación. El campo de la comunidad y también su industria dispondrán de un nuevo instrumento financiero que permitirá inyectar en los próximos cinco años más de 500 millones de euros. La Consejería y el Ministerio de Agricultura y Ganadería han firmado hoy el acuerdo. Este nuevo instrumento dotado con 90 millones de euros quiere favorecer la inversión en el sector y con ello en el medio rural. Castilla y León es la primera comunidad que cuenta con él. Y hoy en el cole nos han sacado la sonrisa aunque se trataba más bien de todo lo contrario, de dar mucho miedo. Vampiros, esqueletos, calaveras, sangre y telarañas. Una tradición pagana y anglosajona con cada vez más hueco en nuestro calendario. Frente a ella está otra fiesta. Los santos ganan en este pueblo de Valladolid. Es Hollywood. Estrenaremos noviembre con mucha tranquilidad meteorológica, aunque los cambios que empezarán a partir del jueves nos traerán algunas lluvias. De momento mañana aumentará la nubosidad de oeste a este y las temperaturas subirán, tanto las máximas como las mínimas. Es el último movimiento de Carles Puigdemont desde su retiro temporal en Bruselas. Esta tarde ha reabierto su web como presidente en el exilio desde un dominio europeo. La ha añadido también en su perfil personal de Twitter. Esta madrugada, tanto su página web como la de la Generalitat habían sido desactivadas. Había hoy mucha expectación sobre él, no por esta web, sino por lo que tenía que decir desde Bruselas después de haber salido de Cataluña en las últimas horas de tapadillo y acompañado por parte de su gobierno. Pues bien, Puigdemont ha explicado en tres idiomas a la prensa que no va a pedir asilo, pero que no regresará hasta que tenga garantías de un juicio justo. No sabemos, por tanto, si estará el jueves en la Audiencia Nacional. Para ese día está citado a declarar en calidad de investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Asesorado por un abogado que también defendió a miembros de ETA, Puigdemont reaparece en Bruselas acompañado por seis de sus exconsejeros y tres eurodiputados. Y a diferencia de lo que se pensaba... No estoy aquí para pedir asilo político, no es una cuestión de la política belga. Estoy aquí por ser la capital de Europa. En su primera aparición desde que fue cesado, Puigdemont lanzaba un mensaje en tres idiomas a Europa. Permitir la violencia de la extrema derecha es terminar con los derechos de Europa. Ya aprovechaba para criticar las decisiones de la Fiscalía de querellarse contra su gobierno por sedición, rebelión y malversación. Persiguen las ideas, no los delitos, y esto hace evidente los graves déficits democráticos que hay en el gobierno español. Este estado me amenaza con 30 años por cumplir con mi programa electoral. Puigdemont se toma las elecciones del 21 de diciembre como un reto democrático que va a aceptar. Nosotros vamos a respetar los resultados del 21 de diciembre. Las elecciones son democracia y en el terreno democrático es donde somos más fuertes. No ha especificado cuánto tiempo permanecerá en Bruselas junto a sus exconsejeros, pero Puigdemont ha asegurado que por el momento no tiene las suficientes garantías para volver a España. En Cataluña se ha quedado otra parte del ex gobierno que ha celebrado una reunión informal presidida por Oriol Junqueras en una sala del Parlamento. Puigdemont no es el único citado. Karma Forcadell también está llamada a declarar en calidad investigada el mismo jueves y ante el Supremo en su caso. Lo hará junto a los demás miembros de la mesa del Parlamento. Y las reacciones a las palabras de Puigdemont desde Bruselas que acabamos de escuchar no se han hecho esperar. Tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos no ven motivo para que Puigdemont intente pedir asilo político. Si al señor Puigdemont sí que es cierto que se le está persiguiendo o se le va a perseguir en España, pero se le va a perseguir por haber provocado o intentado provocar un golpe al Estado. Aquí no se persigue a Puigdemont o a Junqueras penalmente por ser independentistas, porque la prueba es que hay muchos independentistas que no se les persigue por ningún delito. La prueba es que ellos se les persigue por posible sedición o rebelión, que es lo que ellos sabían que estaban cometiendo. El presidente de la Junta de Castilla y León ha calificado de estrambótico ese viaje de Puigdemont a Bélgica. Juan Vicente Herrera dice que este es un momento para estar con el pueblo de Cataluña y se ha mostrado rotundamente en contra de cualquier boicot a sus productos. Uno de los graves problemas de un gobernante es no ser previsible, pero entre ser imprevisible y ser estrambótico. Esta mañana decía algo, yo creo que muy sabio, un alto responsable del gobierno belga, yo creo que el vicepremier ministro. Cuando uno declara la independencia de su tierra, lo lógico es estar cerca de su pueblo. No sabemos en virtud de qué, pues ayer algunos han desaparecido de la faz de la tierra. Y en Madrid esta tarde se ha reunido en convocatoria extraordinaria el Consejo de Ministros para analizar las elecciones catalanas del 21 de diciembre. La reunión ha sido en Moncloa, pero la rueda de prensa posterior la ofrecerá el delegado del gobierno catalán en Barcelona. Más de 5 millones y medio de catalanes están llamados a las urnas ese jueves. De ellos, 224.000 viven fuera de España, sobre todo en Francia, Argentina y Alemania. El censo ha crecido con respecto a la cita electoral de 2015 en más de 43.000 personas. Podrán votar en los 947 municipios de Cataluña, en 2.706 locales y con 8.240 puntos de votación. Y una reacción más sobre las palabras de Puigdemont con las que conemenzábamos, la de una persona que conoce muy bien las instituciones comunitarias. Para Irache García, eurodiputada vallesoletana del PSOE, la estrategia seguida por Puigdemont es torpe y su discurso representa todo lo contrario a lo que supone el espíritu europeo. El victimismo y la falsedad no tienen cabida en el proyecto europeo y por lo tanto, en la sociedad europea tampoco. Han intentado, de una forma muy equivocada desde mi punto de vista, internacionalizar un conflicto con falsedades. Terminado el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los nuevos presupuestos, serán tres las que dentro de una semana se van a debatir en las Cortes de Castilla y León. Tanto PSOE como Podemos e Izquierda Unida van a rechazar las cuentas presentadas por la Junta porque, según reprochan, ni revierten los recortes ni afrontan el problema de la despoblación. Una política fiscal diferente. Queremos un suelo social que blinde nuestros servicios públicos y queremos que haya un cambio del modelo económico productivo que acabe con la despoblación y que además garantice la prestación de servicios públicos en el medio rural. Son unos presupuestos que, sorprendente y lamentablemente, no consignan ni un solo céntimo de euro al principal problema que sufrimos en Castilla y León, que es la despoblación. Más liquidez para invertir en el campo, en su industria, convertirlo en un sector atractivo para nuevos profesionales y, en definitiva, hacerlo crecer. Todo eso persigue el convenio firmado hoy en Madrid entre la Consejería y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Sociedad Estatal de Caución Agraria. Madrid, Carlota Alonso, ¿qué cifras tiene ese acuerdo? Buenas tardes. Así es. Con este acuerdo se pretende incentivar el desarrollo rural y facilitar el acceso a la financiación a los ganaderos y agricultores más jóvenes porque con los más de 90 millones de euros que facilitarán la Junta de Castilla y León, el Gobierno y la Unión Europea se financiarán préstamos por valor de más de 520 millones de euros. Será a finales de este año o principios del que viene, cuando se haga pública esa convocatoria para acceder a las ayudas. Este era el momento en que se firmaba esta tarde en Madrid el instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Lo han dispuesto la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria, José Ramón Bujanda. Hemos dispuesto que serán 90 millones del Programa de Desarrollo Rural los que se ponen a disposición de este instrumento y que a medida que se vayan haciendo las amortizaciones ese mismo dinero podrá volver a ser objeto de un nuevo préstamo por otro beneficiario. Por lo tanto son 523 millones de euros los que se ponen a disposición del sector a través de este nuevo instrumento financiero. Con esta medida se busca favorecer la incorporación de jóvenes agricultores y la inversión industrial en el medio rural. En primer lugar apoyar inversiones viables mediante una herramienta alternativa y que como decía la consejera es adicional, se suma a las subvenciones. Castilla y León se convierte así en la única comunidad autónoma con una herramienta de estas características. Pozos, hondeos, manantiales, acuíferos. La Confederación Hidrográfica del Duero controla el agua que vemos sobre la superficie y también el que está bajo nuestros pies. En toda la cuenca del Duero hay casi 550 puntos de control y en algunos ya han detectado un descenso inusual y alarmante de los niveles. Se denomina red piezométrica, alberga el agua que no vemos y en muchas ocasiones que ni imaginamos. Los agentes medioambientales miden cada dos meses el nivel de 540 puntos en toda la cuenca del Duero. La medición me está dando 18,30 metros de profundidad hasta la lámina de agua. Su labor consiste en controlar que estas masas de agua bajo tierra estén en buen estado. Eso nos permite saber cómo el nivel de los acuíferos sube y baja en función de las extracciones, de las recargas, etc. Muchos municipios no pueden acceder a las aguas superficiales para abastecer si tienen que acudir a las aguas subterráneas. Si no las controlamos y en cuanto a su cantidad y calidad puede ser que tengamos problemas importantes. La CHD ya ha puesto el ojo en dos comarcas vallisoletanas donde los números han bajado más de lo normal. Sobre todo tenemos en la masa de agua medina del campo y la masa de agua tordesillas donde hemos detectado que los descensos han sido de alguna manera mayores de los que por estas fechas se detectan. Además, Confederación vigila semestralmente el estado químico de otros 450 puntos diferentes como pozos y manantiales. La sequía también afecta mucho a la generación eléctrica. En el mes de octubre la hidráulica solo representó el 3% del total, la mitad que hace un año y la eólica descendió hasta el cuarto lugar. La nuclear sigue siendo la principal fuente energética de España, seguida del carbón y el gas del ciclo combinado. La demanda de energía ha aumentado casi un 2% y el lunes 23 se marcó el precio más alto de este año. La sequía ha dejado la producción de aceituna de este año mermada en un 60% en la finca del el grupo Valde Cuevas que el presidente de la Junta ha visitado esta mañana. Allí Herrera ha destacado que en los últimos 10 años la superficie de olivares aquí en Castilla y León ha aumentado un 15%. Son ya 8.300 hectáreas. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León El sector agrario se diversifica y experimenta con otras producciones más propias del sur. En plena meseta hay ya 8.300 hectáreas de olivar. Avila y Salamanca acumulan la mayor superficie, lo que el presidente de la Junta ha agradecido a los cooperativistas que la han mantenido y Valladolid se ha sumado con la mayor finca con 1.500 árboles por hectárea donde el año pasado se produjeron 135 toneladas. Castilla y León es una tierra que a pesar de ser fundamentalmente mesetaria o precisamente por ello como aquí se demuestra pues produce un aceite de oliva de extraordinaria calidad. Gracias vuelvo a decir al mantenimiento de esa tradición, gracias a cultivos de transformadores como estos. La familia Martín, propietaria de Quesos Entre Pinares, abre mercado a otras producciones con esta inversión de 7 millones de euros. De aquí se exporta el 30% ya que el mercado nacional lo ocupa Andalucía. Le hablas a alguien de aceite en Medina de Río Seco y se hace, ahora cuando la prueba ya dice, coño, esto va bien. Y no nos coge el miedo porque las hectáreas que tenemos aquí son muy pocas. No es como en Andalucía que son miles y miles y miles. Aquí con 8.000 hectáreas poco le hacemos. Pero sí que el mercado exterior lógicamente va a ser fundamental para este tipo de producto. La recogida va directa a la almazara que está en la misma finca lo que evita que la aceituna se oxide. El de este grupo ha sido uno de los 89 proyectos que la Junta ha apoyado con cerca de 3 millones de euros para incorporar a jóvenes al campo y modernizar el sector. La plantilla de funcionarios de Castilla y León tiene una edad media que supera los 50 años. Eso significa que en los próximos 15 se jubilarán promociones muy numerosas. La administración ya busca cómo conservar esos conocimientos. En unas jornadas hoy hemos visto qué se está haciendo en otras comunidades y también en otros países. Aquí se espera que ayude la relación de puestos de trabajo que se va a aprobar en 2018. Y ese concurso abierto y permanente que va a permitir una movilidad muy importante dentro de la administración nos va a exigir avanzar mucho en la formación orientada al puesto y además que se imparta en el momento en el que se resuelva el concurso. Y todo ello utilizando instrumentos y programas que nos permitan no perder la experiencia de aquellos empleados públicos que están ya cerca de la jubilación. El Consejo Regional de Transporte ha informado hoy al sector de cómo se han recogido sus propuestas en el texto del anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera. Un texto al que sólo le faltan los informes del Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social. En esta reunión además se ha analizado el decreto que verá la luz en tres meses y que obligará a llevar una identificación oficial a los vehículos de transporte de viajeros que se arriendan con conductor. En Castilla y León hay 340 autorizados. Las comunidades autónomas han pasado en un año de tener un déficit de 852 millones de euros a un superávit de 1.300 millones. Tan sólo seis regiones han registrado déficit hasta el mes de agosto. Castilla y León ha presentado en sus cuentas un superávit de 55 millones de euros. Esto contribuye a que el déficit acumulado sea del 2,3%, un punto menos que en 2016. El límite autorizado por Bruselas para este año es del 3,1%. Sorprendente golpe en el complejo hospitalario de Salamanca. Este fin de semana un grupo perfectamente organizado ha robado 17 endoscopios de última generación y valorados en más de 350.000 euros. La policía investiga los hechos que no habían tenido precedentes en este hospital salmantino. La unidad de endoscopia trata de volver a la normalidad después del sorprendente golpe sufrido este fin de semana. Todavía son visibles en la puerta los efectos del asalto que se saldó con el robo de 17 endoscopios de última generación, valorados en más de 350.000 euros. El golpe perfectamente organizado aprovechó que durante el fin de semana la unidad permanece cerrada al público y casi aislada del resto de actividad. Y entendemos que los que han venido a sustraer los equipos sabían a lo que venían, porque además han ido justo donde estaban los armarios los equipos y se han llevado los más modernos. Se da la circunstancia de que el hospital carece de cámaras de vigilancia en el interior, algo que cambiará de inmediato y especialmente de cara al futuro complejo. Y vamos a incorporar cámaras de videovigilancia en determinadas unidades, todavía no tenemos definido cuáles, pero vamos a incorporar. La policía considera que el golpe fue efectuado cuando la banda ya tenía comprador para los equipos y ahora se centra la investigación en evitar que el material pueda salir del país camuflado en cualquier tipo de soporte. La Guardia Civil de Ávila ha detenido a ocho personas y desarticulado una organización criminal dedicada al robo continuado de coches. Se calcula que robaban media docena a la semana en Madrid y Toledo para almacenarlos y despiezarlos en naves de la provincia de Ávila. Las primeras investigaciones se remontan a septiembre de 2016 cuando en Navaluenga se intercepta una furgoneta con piezas de 20 turismos en su interior. Tras ello, los indicios llevan hasta otro pueblo abulense, Adanero, donde la Guardia Civil localiza una nave con 13 vehículos. Coches que primero son estacionados en calles para comprobar si están siendo controlados y después despiezarlos. Los llevan a una zona boscosa de madrugada. Allí en prácticamente una hora despiezan totalmente el vehículo o los vehículos. Otra furgoneta que luego también estaba robada la utilizaban para acercarse a esa zona, cargar las piezas. Y llevarlos a otra nave de la localidad de Cebreros. Una vez que tenían almacenados piezas de entre 7 y 10 vehículos, llamaban a Polonia y venía un camión, se acercaba hasta Cebreros y cargaba las piezas ya embaladas. A través de Europol la policía polaca continúa las diligencias, pero en España hasta el momento se ha detenido a ocho personas, tres de ellas españolas. También en colaboración con la UCO se calcula que han sustraído 300 coches, aunque se han recuperado piezas de 120 robados, en su mayoría en Madrid y Toledo. Atraco a un banco con rehenes y con tiroteo en plena calle, el que hoy ha sobrecogido a la localidad asturiana de Cangas de Onís. El resultado, un atracador muerto, otro detenido y un agente herido en el brazo. Lo podemos reconstruir gracias a las grabaciones de los móviles de los vecinos. Cangas de Onís despertaba con un tiroteo a las puertas de una céntrica sucursal bancaria. Tensión entre los agentes y entre los ciudadanos. ¡Por favor, adelante! ¡Abrir el portal, por favor! ¡Por favor, gracias! Tiros venían por todos lados, digo, ¿qué pasa aquí? Me asomé a la ventana, pero tuve miedo y me volví a meter. Me asomó a la ventana y le digo, oigan, disparos. ¡Wow! Un susto. Los atracadores eran de Miranda de Ebro, al norte de Burgos. El más joven de 43 años se rendía y era detenido. Detrás de él, desde la puerta, su compañero de 60 disparaba a un guardia civil hiriéndolo de bala en un brazo. Después se quedaría atrincherado en la oficina. Tras hora y media de negociaciones, liberaba a tres rehenes. Eran dos trabajadoras del banco y un cliente. Finalmente, el atracador se suicidaba con un disparo en la cabeza. Tenía numerosos antecedentes y acababa de salir de la cárcel. Se busca a un tercer implicado que habría huido en un coche marca Volkswagen Passat. Comisiones Obreras... ...en el sector hostelero. Cifra el fraude por estos excesos en la jornada en 93 millones de euros. Su propuesta es incluir en los convenios colectivos sistemas de control para evitar las horas extra y acabar con el miedo, dice, de los trabajadores a denunciar. Los primeros convenios que se van a negociar serán los de Ávila, Burgo, Segovia, Soria y Valladolid. Es un sector donde las empresas entienden que la flexibilidad de los horarios de la jornada de los trabajadores y las trabajadoras debe conversirse en elasticidad. Tenemos que llegar a un acuerdo para acabar con este fraude. Luego tiene que haber un compromiso por parte de la inspección de trabajo para la vigilancia y el control efectivo de estos horarios. El turismo es uno de los sectores, por no decir el sector, que más vigor ha demostrado durante los años de la crisis. Ese buen comportamiento se quiere consolidar a nivel regional y esas políticas de promoción se van a llevar más dinero el año que viene de la Consejería de Cultura y Turismo. Nos acompaña esta noche su responsable, Josefa García Cirac. Buenas noches, consejera. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Hablamos de que la consejería en total va a manejar el año que viene 126 millones de euros. Es un 5% más, un incremento que es el cuarto año consecutivo que se produce. Pero por centrarnos en lo que nos referíamos al comienzo, la importancia del turismo para el empleo. En su comparecencia en las Cortes anunciaba una lanzadera de empleo específica para el sector turístico. ¿En qué va a consistir? La lanzadera va a consistir en un proyecto regional en el que vamos a ir de la mano de la Fundación Santa María la Real para seguir apostando por la creación de empleo en el sector turístico. Estamos en las cifras más altas de empleados en el sector turístico. El año pasado sobrepasamos las 75.000 personas afiliadas a la seguridad social. Tan solo en este último año el empleo en Castilla y León ha crecido en más de 3.000 personas. Y todo ello nos anima a seguir trabajando, creyendo que el turismo es un factor dinamizador social y es un factor creador de empleo. El programa de promoción turística en general se lleva 25 millones de euros, también crece, se incrementa un 6%. ¿Ese dinero a mayores en qué va a permitir hacer más hincapié? Nos va a permitir seguir trabajando en la promoción, tanto nacional e internacional, en seguir mostrando nuestras fortalezas de la mano del sector turístico. Creo que es importante hacer hincapié en la colaboración público-privada, en seguir promocionando Castilla y León en ferias nacionales e internacionales, seguir promocionando a través de los medios de comunicación. Esa proyección creo que es importante porque tenemos un patrimonio muy rico, tanto histórico como natural, tenemos una gastronomía excepcional, tenemos tantas y tantas fortalezas que tenemos que mostrarlas para que los visitantes vengan a Castilla y León. Estamos satisfechos de las cifras del año pasado, por primera vez sobrepasamos los 7.200.000 viajeros, más de 12 millones de pernoctaciones, pero queremos seguir recreciendo, queremos consolidarnos como líderes en turismo rural, precisamente esta mañana teníamos los datos del INE que un año más, una vez más, nos consolidan como líderes en turismo rural en toda España. Mira, a la oposición no le parece suficiente el dinero que se destina al turismo, vamos a escucharles a los grupos de la oposición, si le parece y luego comentamos, esto es lo que opinan. Y la gran batalla de esta comunidad también es el turismo, una comunidad llena de desequilibrios turísticos, donde hace tiempo que hace falta un plan de convergencia turística, donde hace falta una mayor proyección de nuestros recursos naturales y turísticos, la Junta únicamente le dedica el 0,24% del presupuesto. Si el PIB que aporta el turismo, por ejemplo, es el 10% de todo el presupuesto de la Junta de Castellón, solo se invierte, no llega ni al 1% que se invierte de ello. Desde luego así no vamos a acabar ni con la despoblación, ni fijación de más riqueza en nuestro territorio. Eran las valoraciones de los grupos de la oposición a ese dinero que va a turismo, no sé si quiere responderles en concreto. Sí, quiero comentar que precisamente una de las líneas en las que trabajamos es la coordinación entre los distintos sectores, en esa cohesión social y en esa cohesión territorial. Y precisamente el plan estratégico de turismo presenta líneas transversales de trabajo que están dando muy buenos frutos. Tenemos también un plan de formación, un plan de señalización. En definitiva, hay una política muy bien diseñada. No se pueden hacer extrapolaciones de datos puntuales, pero sí quisiera señalar que el turismo goza de buena salud, que las cifras que manejamos se van incrementando año tras año y esto nos permite dinamizar el territorio y dinamizar la política turística que llevamos a cabo. Y muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, pero sí que me gustaría pasar por el apartado de deporte, porque es una parte importante de su consejería a la que no siempre dedicamos toda la atención que debiéramos. También crece un 5,7% y en concreto nos llamaba la atención un programa de atención al deportista de alto nivel. Sí, es un programa nuevo que vamos a impulsar de la mano de la Secretaría de Estado para el Deporte y consiste en que vamos a favorecer a nuestros deportistas para que puedan compatibilizar su carrera deportiva con los estudios profesionales para que tengan mayor promoción y proyección internacional y su participación en competiciones. Y también vamos a apostar por seguir impulsando el trabajo, el magnífico trabajo que hacen las federaciones y enriquecer a Castilla y León a través del mundo del deporte, con infraestructuras deportivas, con realización de eventos deportivos y de la mano también de los deportistas. Gracias, consejera. Nos quedan las efemérides, pero tenemos tiempo de hablar de ellas en los meses que vienen. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos vamos a trasladar hasta Salamanca. Nos quedamos allí porque hoy, 31 de octubre, los salmandinos no pierden de vista la Torre de la Catedral. El ascenso del Mariquelo es una de las tradiciones con más arraigo en esta ciudad. Tiene su liturgia y este año, además, un mensaje de concordia que es el que ha lanzado el folclorista Ángel Rufino de Haro desde lo más alto de este templo. Desde primera hora de la mañana, la subida del Mariquelo se convierte en una fiesta. Acompañado por salmantinos con trajes charros y por grupos folclóricos venidos de otros lugares, se encamina a la Catedral para cumplir su hazaña, subir a la torre, tocar una pieza a la gaita y acordarse de enfermos, necesitados, problemas sociales y hasta políticos. En estos tiempos que corren de crisis sociales, culturales y políticas, yo creo que esta acción de Gracias llega a los corazones, que es lo importante. La acción de Gracias data de 1755, cuando el terremoto de Lisboa afectó a la ciudad de Salamanca, pero quedó en un susto, una ligera inclinación de la torre y no dejó ni un solo herido. El Mariquelo retomó hace 31 años la tradición perdida y tiene una legión de seguidores, entre ellos incluso los músicos más actuales de Salamanca y de estilos nada tradicionales, como el country, que no se han perdido la subida. Pues una música que tiene que ver mucho con el charro salmantino, en el sentido que es una música que parte del manejo del ganado, tanto los vaqueros americanos, como los charros salmantinos, como los charros mexicanos, pues parte de esa cultura de lo que es el trabajo en el campo. Pasan los años, pero Ángel Rufino de Aro quiere seguir siendo, mientras el cuerpo responda, el Mariquelo y ponerse como límite el cielo. Y una noticia de última hora que acaba de llegar a nuestra redacción. Casi 10.000 pollos son muertos esta tarde en el incendio de una nave de una explotación avícola en la localidad leonesa de Villalís de la Balduerna. Han sido los propios vecinos de este pueblo los que han conseguido apagar las llamas ante la tardanza en la llegada de los bomberos. Una chispa en el sistema de calefacción acabó con algo más de la mitad de los pollos, los 14.000 que se guardaban en esta granja de Villalís de la Balduerna. Se han perdido todas las hembras y parte de los machos. La rápida actuación y colaboración de los vecinos evitó que las llamas fueran a más, aunque los daños han sido considerables. Ahora sí, enfilamos la vertiente más festiva, podamos decir. Miren donde miren esta noche. Hoy no verán más que calabazas y personajes terroríficos. Es Halloween, una costumbre anglosajona que cada año se celebra más aquí entre niños y jóvenes. Pero en Villalón de Campos, un pueblo de Valladolid, el párroco ha propuesto recuperar las tradiciones cristianas. Por eso hoy celebran Holy Wings, con concurso de disfraces de santos incluido. No es 16 de agosto, pero hoy por Villalón de Campos se pasea San Roque con el perro. El perro le llevaba un pan porque estaba mal. El párroco ha sacado el santoral a la plaza para celebrar Holy Wings. Invitamos a los niños a que descubran e imiten a los santos en esta tarde del 31, para que descubran esa fiesta de la alegría, de la vida, que es la fiesta de todos los santos. Por eso nos encontramos con Santa Filomena. Un romano se quería casar con ella, pero ella solo se quería casar con Dios. San Jorge. Era el que derrima un dragón para salvar un pueblo. Santa Teresa de Calcuta. Era alguien que vivía en la India. Y hasta con la Virgen y su madre. Santa Ana. Se han aprendido muy bien su papel porque quieren ganar el concurso de disfraces. De Algen de la Guarda. De San Pancracio. De San Miguel de Algen. Los mayores participan en uno de dulces. Trocitos de cielo, rosquillas de San Blas. Han rescatado las recetas tradicionales y hasta se han inventado algunas en honor a los santos de la comarca. La UNESCO incluye al archivo de Simancas en Valladolid en su programa Memoria del Mundo. Una iniciativa que comenzó hace 25 años para preservar los documentos que esta institución considera imprescindibles para entender la historia del mundo. El archivo de Simancas guarda toda la documentación de las monarquías hispánicas de los siglos XVI al XVIII. Por sus instalaciones pasan al año más de 600 investigadores. Hoy estos alumnos han cambiado su papel de actores por el de espectadores. Con una lección magistral del británico Will Keane, especialista en Shakespeare, se ha inaugurado el curso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. El centro celebra el décimo aniversario con 98 alumnos y casi 200 titulados. El consejero de Educación ha anunciado que el próximo año impartirán un máster con cooperación hispanolusa. La capacidad terapéutica de la música se ha puesto hoy a prueba en dos hospitales de Valladolid. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha hecho la espera más llevadera a pacientes y familiares del río Ortega y también del clínico. Son microconciertos dentro de un maratón solidario. Con esta buena música, con música saludable, nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.